¿Qué es la revolución del fútbol de Barcelona? Pero fíjense en los datos, o sea, el FC Barcelona remató muchísimo. Quiero decir con esto que pese a perder no fue un partido del todo negativo para el FC Barcelona, se llegó muchísimo. ¿Dónde estuvo la diferencia? En la parte defensiva, arriba a la derecha, 133 balones perdidos del FC Barcelona. Y además unas pérdidas en unas zonas determinadas del campo, que luego veremos en profundidad. Fíjense además en el sistema de juego, dentro de la manera en la que se han posicionado, la profundidad de los laterales y luego en el centro del campo una acumulación dentro de esa franja media de muchísimos futbolistas. En definitiva, la idea del míster, y aquí lo vamos a ver incluso con todos los futbolistas que participaron durante el encuentro, en este posicionamiento medio se ve perfectamente que hay una franja en el centro del campo que no se cubrió. Y es que en ese partido no estuvo Busquets. Y si nos vamos a la zona de ocupación de todo el equipo, progresivamente desde el minuto uno hasta la finalización del encuentro, se va viendo como con Valverde la idea contra el Atleti fue la de ser profundo por las bandas. Es en las bandas donde se genera esa zona de ocupación y en el centro, fíjense que no hay manchita roja de exceso de ocupación, por lo tanto, de nuevo en el centro del campo algo falló. Los porcentajes por banda, un 42 en la banda izquierda, un 33 en la banda diestra. Se sigue siendo profundo con los laterales, sobre todo Jordi Alba, que fue el futbolista que más veces tocó el balón en ese encuentro. Al final estamos viendo como la manera de jugar del FC Barcelona era por los costados en una primera instancia para luego generar superioridad. Pero todo siempre es desde el portero. Yo creo que Ter Stegen puede ser el futbolista de más calidad en la portería a nivel mundial, pero fíjense como siempre, cada vez que tocaba el balón era buscando a los laterales, tanto a derecha como a izquierda. Cuando intentó jugar en el centro, se falló. Por lo tanto, y aquí vamos a todos los balones que perdió el FC Barcelona contra el Atleti Bilbao, es en banda. Es decir, si el Betis hoy es capaz de frenar el fútbol ofensivo de los costados del FC Barcelona, pues seguramente tengamos mucho terreno ganado. Y además, no solo es aprovechar el error en la manera de jugar el FC Barcelona por los costados, sino que cuando se robe el balón, y aquí está la diferencia, hay que buscar rápido a la espalda de esos laterales, a la espalda sobre todo de Jordi Alba. ¿Quién está seguramente ahí hoy? Cristian Tello. Va a ser fundamental su velocidad y su verticalidad.